Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Coutitlán Las videocápsulas educativas en el reforzamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Fundamentos de Auditoría en la FES Coutitlán Tema a impartir, control interno Asesor de tesis, el Dr. Argenis Iván Mejía Chavarría Presenta Silvia Susana Rivera Ramos Comencemos El auditor debe entender las actividades contables y evaluar los controles de manera que puedan evaluar el riesgo de que ocurran errores e irregularidades significativos Con respecto a cada objetivo de auditoría y planear el trabajo sustantivo de auditoría De acuerdo con la norma internacional de auditoría 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno Nos define que el control interno es el proceso diseñado y ejecutado por los encargados de la dirección de la entidad La gerencia y otro personal para proveer una certeza razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad Con respecto a la confiabilidad de la emisión de los informes financieros La eficacia y eficiencia de las operaciones El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables Bueno, por lo tanto, el control interno se diseña y se implanta para abordar los riesgos identificados del negocio que almacenen el logro de cualquiera de estos objetivos En la actualidad, la implementación de los controles requiere un sistema integral de control interno Que garantice su ejecución entre las áreas administrativas y operativas Esto va a ser con el fin de ser eficientes, garantizar los activos y el mantenimiento en el transcurso del tiempo del propio sistema El enfoque consiste en diseñar e implementar cinco componentes que al aplicarlos de una manera sistemática y disciplinada Permitan lograr los tres objetivos que persigue el sistema de control interno Tal como se indica en su definición Sus componentes son Entorno de control, evaluación de riesgos, procedimientos o actividades de control, información y comunicación Y supervisión o vigilancia El entorno de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad Desde la perspectiva del control interno y que por lo tanto son determinantes del grado en que los principios de este último imperan Sobre las conductas y los procedimientos organizacionales Por lo tanto, el ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad Respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con la que encaran sus actividades y la importancia que le asignan al control interno Entonces, sirve de base de los otros componentes Ya que es dentro del ambiente reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control tendientes a neutralizarlos De manera simultánea se capta la información relevante y se realiza la comunicación pertinente Dentro de un proceso supervisado y corregido de acuerdo con las circunstancias El entorno de control está integrado por cinco principios Uno de ellos es demostrar compromiso con la integridad y valores éticos El Consejo de Administración ejerce su responsabilidad de supervisión de control interno El establecimiento de estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades También demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y retener personas competentes Y retiene a personal de confianza y comprometido con las responsabilidades del control interno En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración y de comités de auditoría Con suficiente grado de independencia y calificación profesional Pero también el ambiente de control será tan bueno, regular o malo Como lo sean los factores que lo determinan El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de estos hará En ese mismo orden la fortaleza o la debilidad del ambiente que generen Y en consecuencia el tono de la organización Los principales factores del ambiente de control son Filosofía y estilo de la dirección y la gerencia Su estructura, el plano organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimientos Grado de documentación de políticas y decisiones y de formulaciones de programas Mismas que deben contener metas, objetivos e indicadores de rendimiento Integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos los componentes de la organización Así como su adhesión a las políticas y objetivos establecidos Y por último formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del personal El siguiente componente es evaluación de riesgos El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos de errores y fraudes Que afectan las actividades de las organizaciones Por medio de la investigación, el análisis de los riesgos relevantes Y el punto al que el control vigente los neutraliza Se evalúa la vulnerabilidad del sistema Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad, sus componentes A su manera de identificar los puntos débiles Enfocando los riesgos tanto al nivel de la organización Interno y externo Como al de la actividad Los principios de la evaluación del riesgo son Se especifican los objetivos claros para identificar y evaluar los riesgos para el logro de los objetivos Identificación y el análisis de riesgos para determinar cómo se debe mitigar Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos Y por último, identificar y evaluar cambios que podrían afectar significativamente el sistema del control interno El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgo Si bien aquellos no son un componente del control interno Constituyen un requisito previo para el funcionamiento del mismo Los objetivos relacionados con las operaciones, con la información financiera, con el cumplimiento Pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares Al establecer los objetivos globales y por actividad Una entidad puede identificar los factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento Una vez identificados los objetivos, el análisis de riesgos incluirá Estimación de su importancia y trascendencia Evaluación de la probabilidad y frecuencia Definición de modo en que se manejarán Se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados con el cambio Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del impacto potencial que plantean Como lo es cambios en el entorno, redefinición de la política institucional, reorganizaciones o reestructuraciones internas Ingreso de empleados nuevos o rotación de los existentes Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías Aceleración del crecimiento, nuevos productos, actividades o funciones Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados hacia el futuro Para anticipar los más significativos mediante sistemas de alarma complementados con planes Para un abordaje adecuado de las variaciones El siguiente componente es procedimientos de control Las actividades de control están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro Para el cumplimiento de los objetivos orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos Dichas actividades se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión Partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos Conociendo los riesgos se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos Los cuales pueden agruparse en tres categorías Lo que son operacionales, de confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de leyes y reglamentos Y a su vez, en cada categoría existen diversos tipos de control Preventivo y correctivo Manuales y automatizados o informáticos Y gerenciales o directivos Algunas actividades de control son las siguientes Análisis efectuados por la dirección El seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o actividades La comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad y autorización pertinente Ya sea aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia También los controles físicos patrimoniales como arqueos, conciliaciones, recuentos Los dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros La segregación de funciones y aplicación de indicadores de rendimiento Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de tecnologías de información Pues éstas desempeñan un papel fundamental en la gestión Destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos La adquisición, la implantación, el mantenimiento, la seguridad en el acceso a los sistemas Los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones El siguiente componente es información y comunicación Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde desempeñar en la organización Funciones y responsabilidades Es imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar Para orientar sus acciones en consonancia con los demás hacia el mejor logro de los objetivos La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida De tal modo que llegue de manera oportuna a todos los sectores Permitiendo asumir las responsabilidades individuales La información operacional, financiera y de cumplimiento Conforma un sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones Está conformada no solo por datos generados internamente Sino por aquellos provenientes de actividades y condiciones externas necesarios para la toma de decisiones Los sistemas de información permiten identificar, reconocer, procesar y divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas Y muchas veces funcionan como herramienta de supervisión mediante rutinas previstas para tal efecto La comunicación es inherente a los sistemas de información Las personas deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control Cada función ha de especificarse con claridad Entendiendo en ello los aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno Las actividades de monitoreo proceden la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del tiempo Pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo Necesitan ser reforzados o se impone directamente su reemplazo Debido a que perdieron su eficacia y resultaron inaplicables Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar Nuevamente se hace énfasis en el objetivo de asegurar que el control interno funciona adecuadamente Mediante dos modalidades de supervisión Actividades continuas o evaluaciones puntuales Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes Que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas En cuanto a las evaluaciones puntuales Se debe confeccionar un plan De acción que contemple Alcance de la evaluación Actividades de supervisión continuas existentes Tareas de los auditores internos y externos Áreas o asuntos de mayor riesgo Programas de evaluaciones Evaluadores, metodología y herramientas de control Presentación de conclusiones Y documentación de soporte Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes Relación de los controles internos con el alcance de la auditoría Se logran los objetivos de auditoría cuando se tiene evidencia de auditoría en una de las siguientes formas De evaluar el diseño y la implantación de los controles internos Probar su eficacia y efectuar los procedimientos sustantivos de auditoría También efectuando solo procedimientos sustantivos de auditoría El alcance de la evidencia de auditoría que se necesita de los procedimientos sustantivos Depende de los resultados de la evaluación de los controles Por medio de las pruebas de eficacia operativa A continuación se presenta un resumen de las actividades de la evaluación del control interno Evaluación de control interno contable Para evaluar de manera satisfactoria el sistema de control interno contable Se recomienda determinar una materialidad contable Combinada con el enfoque de lo macro a lo específico De tal manera que el esfuerzo de documentación garantice someter a evaluación los aspectos de riesgo contable Más importantes La documentación y evaluación del sistema de control interno contable debe llevar a determinar Si se cumplen las aseveraciones, manifestaciones, afirmaciones financieras que la administración expresa Cuando emite sus estados financieros Para tal efecto, el concepto del sistema de control interno contable lo definimos de la siguiente manera Sistema de control interno Es la acción establecida por la dirección, la gerencia y el personal de una entidad diseñada para proporcionar una seguridad razonable Con respecto al cumplimiento de los objetivos de la organización Y el sistema de control interno contable es cualquier acción establecida por la empresa Diseñada para apoyar las aseveraciones financieras de la administración Para dar confianza a la información financiera que genera Se prueba la eficacia operativa de los controles para proveer evidencia de auditoría Que permita modificar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de las pruebas sustantivas Sin embargo, si se identifican excepciones durante las pruebas Hay que considerar si estas indican una deficiencia de control Si estas deficiencias o un conjunto de ellas representa una debilidad importante Que se comunica a la administración y a los encargados de la dirección de la entidad También se considera el impacto de las deficiencias de control Del enfoque planeado de auditoría en la evaluación de riesgos de control interno Con respecto a cada objetivo de auditoría En cuanto a si ha adoptado un enfoque de controles Se documenta la evaluación del riesgo de control Y se provee un razonamiento También deben documentarse los riesgos no mitigados por los controles Y estos, junto con los riesgos inherentes específicos Correspondientes al objetivo de auditoría Se consideran al determinar la naturaleza y el alcance de los procedimientos sustantivos Que han de efectuarse con respecto al objetivo de auditoría Si se ha evaluado el diseño y la implantación de un control como eficaz Y las pruebas de la eficacia operativa No identifican ninguna excepción Entonces se llega a la conclusión de que el control funciona eficazmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!